Los españoles tuvieron que bajar la guardia, retirarse. Cuenca había perdido ya la independencia. Nosotros solo tuvimos 45 días de libertad. El 20 de diciembre los españoles retomaron el poder y el 3 de noviembre de 1821 estábamos en manos del poderío español. Quiero felicitarle a este hombre valeroso de Maralá Ciudad de Cuenca. Diego va a ser el protagonista de este capítulo que lo vamos a llamar Cuenca quizá con algunos años de retraso de independencia. Así. ¿Qué le parece ese título? La idea está bien, el título está largo. Está largo, eso es de lo malo. ¿Qué propone? Rememorando la libertad de Cuenca. Cuenca es una ciudad libre e independiente que se funda el 12 de abril de 1557. Posteriormente, el 3 de noviembre de 1820 se independiza. Dos actos históricos distintos donde uno es consecuencia del otro. Pero atrás de la libertad hay hechos que marcaron leyenda. Hay una historia larga, una historia de caminata por los cerros de lo que es ahora Cañar a Suay. Una caminata con un cura al frente. Eso es lo que no cabe, ¿no? Me parece que en la historia, en la época de nuestra independencia, los curas apoyaron mucho la causa de la libertad. Y me parece hoy que, en verdad, hacen mutis por el foro frente a esa causa de la libertad. El 21 de febrero de 1822 es la fecha exacta de la independencia definitiva de Cuenca. El 3 de noviembre de 1820 fue el día que por primera vez el pueblo vence a las tropas españolas, huyendo a estos, pero volviendo otra vez a tomar la ciudad. Este capítulo de la historia, pocos periodistas se atreven a decirlo, tal vez para no destruir el imaginario de los más de 700.000 habitantes que son hijos de esta tierra. Pero hay que decirlo, porque los hechos así se dieron. Por eso le invitamos al máximo historiador de la ciudad para que aclare de una vez las controversiales fechas libertarias. Efectivamente, Cuenca celebra 201 años de la independencia. Pero exactamente hace 200 años, en 1821, Cuenca había perdido ya la independencia, puesto que, después del 3 de noviembre de 1820, nosotros solo tuvimos 45 días de libertad. El 20 de diciembre, los españoles retomaron el poder. Y el 3 de noviembre de 1821, estábamos en manos del poderío español. ¿Pero quién se atrevió a escribir las fechas reales de la independencia de Cuenca? Entre ellos, los estudios históricos de Octavio Cordero Palacias. También, Alfonso María Borrero, en su famoso libro Cuenca en Pichincha. Se olvida hacer notar que durante 1821 y hasta el 20 de febrero de 1822, Cuenca estuvo en manos de los españoles, porque el 21 de febrero de 1822, después de aproximadamente tres meses, celebraremos el bicentenario de la verdadera liberación de Cuenca, cuando el mariscal Sucre ingresó a la ciudad para derribar finalmente a la monarquía española y preparar los ejércitos libertarios para el 24 de mayo de 1822, con la batalla del Pichincha, en los que la real audiencia de Quito alcanzó finalmente la libertad de la monarquía española. Son datos decidores, Diego. Son datos decidores. Realmente a mí me ha impactado cuando decidimos hacer este especial para Cuenca y me propuso hacer este tema, yo decía, guau, vamos a tener mucha controversia, porque la gente está mentalmente ya ligada. 3 de noviembre, 1820, punto, se acabó. ¿Sí? Pero los españoles ya la historia lo dice lo contrario, mis amigos. Dice lo contrario, que fue tomada por unos días, otra vez retomaron ellos y hay sitios especialísimos, especialísimos que les voy a ir mostrando cada vez que vayamos escuchando estos nombres. Por ejemplo, el cura Javier Loyola. ¿Ya? Él, en honor a él, hay una parroquia de Azogues que lleva su nombre. Está aquí el busto que les estoy mostrando de fondo. Este es el busto de Javier Loyola, del cura Javier Loyola. Él vino con un ejército, atravesando montañas, pasando provincia incluso. Bueno, ahora ya provincia, ese tiempo entiendo que fue una sola. ¿Y cómo es eso que un cura tomó gente y vino a liberar esta parte del Ecuador? El padre Javier Loyola era uno de los más importantes próceres por la libertad. Y ya 15 años antes de la independencia de Cuenca, el obispo Andrés Quintián Ponte y Andrade le había calificado al padre Javier Loyola como un sacerdote adicto a la criminal causa de la liberación. ¡Oh! Lo que prueba que justamente el padre Loyola era un luchador y un convencido de nuestra libertad. Los patriotas que hicieron la independencia de Cuenca el 3 de noviembre de 1820 a sabiendas de que el padre Loyola era uno de los personajes que buscaban la libertad del austroecuatoriano de lo que ahora es el austroecuatoriano enviaron emisarios a Chuquipata para que el padre Loyola preparara refuerzos para que llegaran a Cuenca a fin de consolidar la independencia. El padre Loyola se movilizó a las parroquias de Cañar de Delej de la misma Chuquipata con el doctor Gilmalo recogiendo gente y del mismo pueblo de Azogues. Para el día 4 de noviembre habían recolectado un tropel de indígenas de gente mestiza y tomaron camino a Cuenca para venir a reforzar estos ejércitos que ya habían conseguido en la tarde del 3 de noviembre la independencia de la ciudad. No se podría decir un número aproximado pero se calcula que era un ejército total entre los patriotas cuencanos y los ejércitos del padre Loyola un ejército aproximado de 20 mil personas cuando el 4 de noviembre llegan a Cuenca bajando desde Chuquipata por los campos de Ayancay a Milchichig para luego tomar lo que hoy es la calle del Barrial Blanco y llegar a la plaza a la placeleta del Rollo. Ahí les esperaban nuestros patriotas cuencanos para luego tomar la calle real del vecino que hoy es la Rafael María Arízaga hasta la zona militar. En la esquina de la zona militar tenemos hoy la calle Antonio Borrero que en aquel entonces se llamaba calle del Chorro y por ahí descendieron hasta la calle Bolívar para tomarse el parque Calderón y proclamar finalmente la independencia de Cuenca. Según Octavio Cordero Palacios esto acaeció al atardecer del día 4 de noviembre. Los españoles al ver semejante tropel de gente ya no pusieron resistencia. huyeron despavoridos cuenta la historia mientras que la famosa calle del Chorro por la cual bajaron los patriotas para llegar al parque Calderón fue bautizada desde entonces como la calle de la victoria. Diego me ha dejado sin palabras ¿cómo es que sabe tanta historia y todo aquí pero como de memoria? ¿no se vino aprendiendo? Bueno los historiadores conocemos la historia de nuestros pueblos pero así tan tan finamente mantenemos esa historia en vigencia porque como hombres de pluma creo que somos siempre o procuramos ser los garantes de que ese conocimiento sea como una luz veritatis o luz de la verdad para las presentes y futuras generaciones y un hecho libertario de una ciudad libérrima como Cuenca debe ser muy bien conocido y narrado para las presentes y futuras generaciones El historiador Diego Orellana considera que la verdadera fecha de la independencia es el 21 de febrero de 1822 una vez aclarada la fecha vamos a caminar un poco la calle histórica y el lugar donde se reunieron los vecinos para liberar a Cuenca vamos a la calle Rafael María Rizaga porque es una de las calles que más historia tiene para Cuenca me acabo de enterar que por aquí atravesó el cura Javier Loyola con su tropa si por aquí atravesaron y lo que hicieron es liberar a esta ciudad del yugo español esta es verdaderamente la calle libertaria de Cuenca desde aquí se podía mirar a la manera de una terraza el centro histórico y los patriotas tenían un punto estratégico para controlar los movimientos de los españoles en la plaza mayor de Cuenca o el parque Calderón esta es una de las calles más simpáticas que tiene Cuenca me llama la atención por el empedrado por esas dos veredas grandes las casas hermosas que conserva máximo de dos pisos con esa arquitectura vernácula que lo hacían nuestros propios campesinos la calle Rafael María Arízaga es el vértice norte o septentrional del centro histórico de Cuenca y justamente porque configura ese aspecto histórico es que se la considera como una calle patrimonial desde su nombre lo dice al haberse llamado calle real del vecino a lo largo de la historia pero fue la calle terraza de Cuenca desde la parte norte sin duda la independencia de Cuenca marcó la libertad de la patria porque además de ser Cuenca ciudad y Bérrima es una urbe que existía desde mucho antes de la fundación española la historia también dice que la tarde del día 4 de noviembre llega la ayuda desde la población de Chiquipata al mando del sacerdote Javier Loyola y el lugar de encuentro fue aquí en la plaza del rollo en la calle Rafael María Arízaga y avenida Huayna Capa el punto neurálgico de encuentro de los ejércitos libertarios del padre Javier Loyola y unificados con los patriotas cuencanos las recorrieron con algarabía hasta llegar a la actual calle Borrero que era la calle del chorro para descender de ahí a tomarse el parque Abdon Calderón que era la plaza mayor de Cuenca y que es lo que sucedió cuando llegaron allá los españoles tuvieron que bajar la guardia retirarse despavoridos así por donde más podían porque caso contrario eran liquidados porque iban con una furia grande a defender su territorio su patria su espacio desde el monumento al rollo hasta la calle presidente Borrero hay 600 metros más o menos ya nos imaginamos la furia de los patriotas llegando a esta esquina que descendía a la plaza central donde hacían de refugio los españoles ahora ya llamada presidente Borrero en principio se le llamaba o se le denominaba la calle del chorro después se le llamó la calle de la victoria después del 3 de noviembre de 1820 ahora hace 100 años esta calle ya se llama presidente Borrero pero donde está la clave de esta calle es que el cura Javier Loyola que venía con su tropa de más o menos 20 mil personas venían caminando en este sentido horizontal y aquí descendieron directo al parque directo al parque es decir de aquí más o menos unas 6 cuadras ya estamos en el parque Calderón en donde estaba el ejército español que al observar los que llegaban lo que hicieron es marcharse espumarse pero eso sucedió solo por 45 días porque luego ellos retomaron con más fuerza vinieron sangrientos y acabaron con la mayoría de nuestros indígenas todo eso hay que decirlo entonces esta pequeña curvita cada vez que pasemos por aquí recordemos digamos esta esquina tiene historia creemos y nuestro historiador está consciente que festejar la libertad el 3 de noviembre de cada año es un compromiso con la libertad con el que demostraron hace ya más de 200 años los patriotas y vecinos cuencanos pienso que el 3 de noviembre es el día libertario de cuenca y siempre debemos celebrar que aquel día fue la independencia de nuestra ciudad pero debemos añadir que luego tuvimos un día verdaderamente libertario cuando el 21 de febrero de 1822 el mariscal Sucre volvió a liberar la cuenca una vez que durante 1821 los españoles retomaron el poder para iniciar un año de terror porque el año 1821 fue un año de venganzas atroces en contra de los próceres que alcanzaron nuestra libertad el 3 de noviembre de 1820 el 3 de noviembre el 3 de noviembre el 4 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 de noviembre Gracias.